hola jóvenes como están soy el profesor Reiner nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de youtube les pido que se unan a youtube y sigan viendo nuestros vídeos de clases en línea hoy vamos a hablar de otra secuencia de movimientos simultáneos en nuestra plataforma en este caso pues vamos al vídeo describe la siguiente situación los diferentes movimientos de los cilindros en este caso a menos y ve menos ambos deben de iniciar el proceso afuera para que puedan entrar y después pasaríamos al siguiente movimiento que es este a más de más o sea primero en entran y después salen a la vez las flechas la tengo un orden totalmente contrariado pero bueno importante les entienden necesitamos un pulsador de estar que sería uno de seguro quien dé marcha ahí de inicio a toda la secuencia después necesitaremos en la parte superior cuando sale a pues detectar la posición un final de carrera 1 b1 quien hará que ve salga al salir después detectará la posición 2 b1 quien hará que ambos cilindros regresen a su posición inicial es ahí donde al regresar a su posición inicial que vamos a necesitar un final de carrera 1 b2 quien hará el movimiento cíclico o continuo de esta manera vamos estamos viendo el orden de movimientos de estos actuadores ahora pasaríamos al flip sin a realizar el diagrama bien el flip sin ya tenemos casi la mayoría de componentes tenemos los dos o dos cilindros los dos actuadores doble efecto este con sus finales de carrera ya ya ha trabajado este como tenemos un movimiento simultáneo pues sólo vamos a necesitar este en este movimiento simultáneo vamos a necesitar este 2 3 finales de carrera 3 finales de carrera ya tenemos acá los cilindros entonces las válvulas reguladoras de caudal y las válvulas de monitoreo 5 2 bien estable tanto para el 1 a 1 como para el 1 a 2 en la válvula 1 b1 pertenece al cilindro 1 a 2 y la válvula 1 b2 pertenece al cilindro 1 a 2 con sus finales de carrera ya nombrados entonces acá tenemos dos grupos como podemos observar el grupo 1 y el grupo 2 pues por lo tanto igual número de grupos igual número de presión aquí tenemos la presión del grupo 1 presión del grupo 2 como tenemos dos grupos de presión pues la válvula de monitoreo de va a ser igual al mismo grupo de la misma línea de presión menos 1 por lo tanto sólo vamos a tener una válvula de monitoreo aquí tenemos nuestra válvula de este de estar un pulsador 3 2 con retorno muelle vamos a ponerle de hongo normal nuestros tres finales de carrera bien vamos a comenzar el movimiento dice acá que ambos deben de iniciar afuera por lo tanto vamos a reparar esta situación necesitamos que ambos cilindros inicien este su estado en este caso este necesito que necesitamos que su estado lo inicien estando afuera por lo tanto vamos a variar el cruce de las válvulas entonces aquí tenemos ya ahora sí vamos a conectar nuestro para que cambia de aquí la presión está en el grupo 2 al pulsar marcha cambiará de estado pasará al grupo 1 en el grupo 1 tenemos dos movimientos los cuales van a ser a menos entonces por lo tanto vamos a conectar el primero acá y ahí vamos a simular el primer movimiento el cual vamos a observar de que a retorna a su posición inicial entonces a entrar al entrar a detecta la posición 1 b1 el cual nosotros lo vamos a necesitar para que ve entre entonces lo vamos a ubicar acá bien entonces vamos a realizar el siguiente movimiento ya lo hemos analizado entonces vamos a ubicar que nuestro final de carrera este en este en esta parte para que pueda cambiar de posición la vas 52 válvula 52 vía estable de que pertenece al cilindro 11 12 perdón vamos a ver vamos a ver entonces ahora están los dos cilindros afuera ahora vamos a ver pulsamos acá entra uno y como podemos observar ya entró ve entonces ahora vamos a ocupar una señal una señal que en este caso vamos a para para mandar a trabajar ambos actuadores hacia afuera sería la señal 2 2 b1 entonces vamos a ver cortamos acá venimos a buscar la señal 2 2 2 b1 perdón ya había dicho no 1 b1 estamos bien 1 b2 aquí está y ahora pues necesitamos cambiar de grupo el grupo que tiene presión en el grupo 2 por lo tanto para que le mande señal sólo es el pulso y que cambie de estado la válvula verdad pulsamos acá entra 11 entra 12 y cambia de estado a perdón no la conecte entonces no los conecte por eso no funcionaron esto pertenece en el grupo 2 y acá pero también pertenece al grupo 2 vamos a conectarlo pasa que no funcionó porque se me olvidó conectarlo entonces ahora sí tenemos vamos a lograr un ciclo continuo y único completo ahí tenemos finalizado el trabajo entonces ahora para hacer esto continuo vamos a necesitar vamos sólo sólo he puesto en 1 entonces vamos a necesitar la señal de 1 b2 que es el que tenemos único acá para poder hacer el ciclo repetitivo entonces ahora venimos y ubicamos serie el final de carrera que nos hace falta y ahora ya deberíamos lograr lo que es el ciclo continuo repetitivo de esta secuencia de trabajo entonces como podemos observar entra 1 a 1 entra 1 a 2 ahora ambos salen a la vez y vuelve a repetirse el procedimiento de esta manera se va a estar repitiendo esta secuencia de trabajo bien yo les agradezco que los que llegaron hasta el final viendo este vídeo de trabajo de esta secuencia en neumática y pues nada compartan este este contenido para que lleguemos a más personas a más a más jóvenes les sirva a más personas a más técnicos del área de automatización les agradezco su tiempo se despide de ustedes el profesor renner mairena